Como siempre digo, hay que ver las cosas en perspectiva para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Si hacemos esto, no tenemos cuenta de que desde los mínimos de agosto nuestro selectivo se ha revalorizado por encima del 12%, mientras que la caída desde los máximos alcanzados en la sesión del 5 de septiembre es de poco más del 3%. Es decir, no hemos corregido ni la tercera parte de las alzas previas. A la vista del gráfico, no descartamos que en el corto plazo el índice intente buscar apoyo en la zona de soporte, que presenta en torno a los 10.700 y 10.750 puntos. La antigua directriz bajista, que en su día actuó como resistencia y ahora podría hacerlo como soporte, esto es, un throwback. Lo que es evidente es que por encima de los máximos anuales, en los 11.250 puntos, tendríamos una fortísima señal de fortaleza con objetivo en los 12.000 puntos.